Avelina Mi caballo es monitor, mi caballo es mercenora, mi caballo es monitor, mi caballo apuesta un pie a la hora de un reloj, mi caballo apuesta un pie a la hora de un reloj, que yo tengo, medio millón, yo sí tengo, medio millón, yo, 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 medio millón, de mujeres, medio millón, de las amas tengo. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Cojón otra vez! Pianito bonito Con sabor ¡Juancintón! ¡Ahora! ¡Besciano! ¡Besciano! Pianito bonito Con sabor ¡Juancintón! ¡Otro! ¡Besciano! 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 ¡Gracias!